¿Qué tal? Bienvenido a este vídeo, la prueba que Dios existe, este libro que habla de pruebas científicas y razones de la existencia de Dios y está basado especialmente, la primera parte del libro, en los milagros eucarísticos, este fenómeno que se produce algunas veces en hostias consagradas y que ha sido analizado científicamente y el que quiere ver, pues le queda bien claro que Dios se ha encarnado en Jesús y que Jesús sigue vivo y decidió que mediante la hostia consagrada allí estaría su presencia real. En este sentido, pues, estos milagros, estas pruebas que están en este libro. En este vídeo vamos a leer la introducción, en posteriores vídeos vamos a leer algún capítulo, vamos a comentarlo y también te dejamos en la descripción el link por si quieres saber más del libro o lo quieres adquirir. La introducción dice, este libro procura ayudar a las personas que dudan de la existencia de Dios mediante pruebas científicas y argumentos sólidos. Creer en Dios puede cambiar nuestra forma de ver el mundo. Muchos se han alejado de Dios porque piensan que o no existe o que la ciencia ayuda en afirmar que no existe, a pesar de que la mayoría o muchos de los científicos son creyentes y creen en Dios. Pues, precisamente, en el fondo del vaso de la ciencia, dicen algunos científicos, allí está Dios. Al principio parece que no, pero investigando a fondo parece que sí. Pues, los hallazgos de los últimos 50 años, a nivel científico, que poca gente conoce, nos hacen ver que Dios revela también hoy, mediante signos visibles, hablados científicamente, su presencia. Es Jesús, lo dice la carta a los hebreos de la Biblia, el mismo ayer, hoy y siempre, y mediante su presencia real en la hostia consagrada, sigue con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Pues, bueno, este libro nos dará las respuestas mediante algunos signos milagrosos que han sido investigados por la ciencia. Y estos signos y estas investigaciones cuadran de forma sorprendente como se puede leer en el libro. Por lo tanto, la prueba que Dios existe tiene un único objetivo. Ayudarte a creer, si todavía no crees, en Dios, en Dios de Jesucristo. Jesucristo es Dios para los cristianos y lo demuestra estos signos extraordinarios. Y también puede servir para fortalecer tu fe si ya crees en Dios, si ya crees en Jesús. Espero que la lectura te sea muy útil y puedas difundir este mensaje que el mundo necesita y espera. Así termina esta introducción. Y, como digo, en próximos vídeos vamos a desgranar un poco este libro porque creo que es muy interesante hacerlo para todo el mundo. Tanto el que lo quiera o lo pueda comprar como el que no, pues que tenga estas pruebas de la existencia de Dios. Gracias por tu atención, por suscribirte al canal y hasta la próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.